Estoy hecho de retazos de otros, soy hablada por palabras preexistentes, soy un palimpsesto de todo lo que fue. Los animales mitológicos que recibimos en esta clínica son de los más variados. Pero yo soy un error. Y elijo siempre, porque desprecio las modas, porque vivo al inadio. ¡Hay que expulsar a los poetas y prohibir la poesía! Orlando se sentará en una piedra como los grandes maestros de la antigüedad. Pero el fondo del alma no es binario. Quedamos pocos, quieren reducirnos hasta el silencio. Es que la razón artística necesita de esclavos. Y si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!